Y yo que pensé que lo peor que te podían decir es que tenemos que hablar Pero no, lo peor que te pueden decir es que vemos solo como amigos No entiendo, se supone que eres la chica más linda, más tierna, la que más le entiende Pero claro, sale con una loca que le va a poner los cachos, que le va a hacer sufrir Y luego viene llorando a pedirte consejos No entiendo, ¿qué haría mal? Si íbamos al cine, a ver películas, salíamos a tomar helado Hasta la compañía va a comprar los peluches y las tarjetas que le daba esa loca No sé, ¿a partir de qué helado nos daríamos amigos? ¿Del quinto, del sexto? Esta mierda, eso sí se avisa Bueno, yo pienso que la amistad entre hombre y mujer no existe Pero ¿por qué no me podrá dar un beso o no? Como amigos, claro Bueno, creo que este paso me va a tocar aplicar la técnica del consolador Tranquilo André, tú necesitas de alguien que te comprenda y que esté ahí cuando lo necesitas Que sea guapa, que tenga ojos verdes, o sea, como yo Qué guapa que es la cara, ¿verdad? No, nada que ver, estás loco Bueno, ahora sí, ya me tengo que ir, ya está full tarde No, no te vayas, quédate a dormir aquí conmigo No importa, sí, pero porfa mañana si te puedas quedar con el perro de la cara o que te dije Ya, si dónde quieres te duermo Tranquilo, no importa, duermes en mi cama y yo duermo en mi cama Y así es como terminas con un perro en el parque ¿Cómo se llama? Dasha, ¿y tú? Alejo, ¿y tú? Anita Y ahora este otro, ¿qué querrá? Que también seamos amigos What are we supposed to do after all that we've been through When everything that felt so right is wrong Now that the love is gone There is nothing left to prove Now you still deny this simple truth Can't find the reason to keep holding on Now that the love is gone There is nothing left to prove Now you still deny this simple truth Can't find the reason to keep holding on Now that the love is gone The love is gone Also that the love is gone No, 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 no. Gracias.